Hola, pues hoy les voy a decir como hacer unas ricas albondigas de carne. Para empezar, aquí tenemos la carne molida. Pidan selecta, que es la que no tiene casi grasa. Incluso la pueden ver que se mira un poquito más roja que las otras. Y vamos a salpimentarla y también ponerle un poquito de comino. Que es al gusto, como ya saben. Un poquito de sal. Un poco de pimienta. Y comino. Listo, ya está muy bien salpimentada. Entonces ahorita vamos a empezar a picarle lo que es cebolla, ajo, cilantro y mucho más. Para que quede muy buena de sabor. Voy a ponerle tres dientes de ajo. Grandecitos. Deja fin y totalmente picado. Porque como vamos a hacer las bolitas, tienen que estar básicamente imperceptibles. Para que todo se pueda mezclar bien y hacer las bolitas de la forma que queremos. Un poquito de cebolla. Bueno, bastantito. Un poco de tomate y un poco de chile. Y hacemos lo mismo, picar muy finamente. Finalmente un poco de cilantro. Que les quede bien picadito. Así de fácil. Ya lo tenemos. Y lo echamos. Bueno, voy a poner a hervir a agua. Una vez que ya que hice todo, piqué todas mis verduras y ya mezclé todo con la carne. Voy a poner a hervir esta agua que va a servir como caldo para las albóndigas. Y ya que hierva, voy a meter las bolitas de las albóndigas. Entonces, ahora sí que ya estamos como que en los puntos finales de nuestra mezcla para las albóndigas. Le voy a poner un huevo. Que es lo que va a unificar todo en nuestras albóndigas. Y así cuando las pongamos a cocer, pues no se nos van a desbaratar. Porque el huevo es lo que va a hacer las que permanezcan juntas. Entonces así lo echamos. Y revolvemos. Ya que puse el huevo en la mezcla, voy a agregar un poco de arroz. Ya lavado perfectamente. Vamos a agregar un poquito nada más. Vamos a agregar mucho así. Otra vez mezclamos. Pero como ya tenemos integrado el huevo, esta mezcla va a ser mucho más fácil. Nada más. Darle vuelta que todo quede con un poquito de arroz. Volví a salpimentar un poquito. Y bueno, un poquito de comino. Porque como le eché mucha verdura, aparte el huevo, el arroz. Puede que el sabor ahí nos baje. Entonces hay que volver a echar un poquito. Si considera necesario. Depende con lo que le pusieron la primera vez. Y listo. Esto aquí ya lo dejamos. Nuestra agua ya casi está. Entonces. El agua ya casi está. Entonces voy a empezar a hacer las bolitas. Hay que hacer más o menos de este tamaño. Mírate. Ok, no se ve. Pero sí. Las pueden hacer del tamaño que quieran. Obviamente van a tardar un poquito más. Dependiendo si las hacen muy grandotas o no. Esto. Bueno, ahora sí, mi agua ya está hirviendo. Y ahora sí ya puedo echar mis albóndigas. Recuerden, las pueden hacer del tamaño que quieran. Nada más que les queden todas igualitas. Para que se les posaran al mismo tiempo. Eso así. Y estoy hirviendo. Le bajo para que las burbujas no me vayan a desbaratar mis bolitas. Mucho así. Fuego medio. Y tampoco le vayan a echar mucha agua. Porque luego les va a quedar desabrido todo el caldito. Nada más que se tapen bien las bolitas. Ok. Y también le voy a agregar un cubito de noz tomate. Recuerden, fuego medio abajo. Ahí lo tienen que tener. Una vez que echamos nuestras albóndigas al agua hirviendo. Hicimos lo más difícil. Ahora nada más viene. Pues darle sabor al caldo que tenemos ahí en las albóndigas. Así que ya que pasaron más o menos unos. 5 o 8 minutos. Ya todas mis albóndigas están flotando. Así que les voy a echar la zanahoria para empezar. Bueno, antes de continuar también voy a poner un poco de apio. Una ramita. No sé si es más que suficiente. Antes de poner la papa, voy a agregar un poco de arroz. Nada más un poquito. Cuando hayan pasado otros 5 u 8 minutos, vamos a echar las papas. Y le pueden ponerle en realidad lo que quieran. Como les dije, cualquier verdura. Ya depende de ustedes lo que más les guste. Pero, por ejemplo, también le voy a poner unos granos de elote. Listo, pues aquí están las albóndigas terminadas. Aquí los pueden ver. Básicamente perfecta. Y vamos a probarlas. Como siempre, espero se den cuenta que eso es una receta muy fácil, muy rápida. Y bastante nutritiva. Pues espero la puedan realizar. No está complicada. Y todo esto que les estoy diciendo, bueno, lo he aprendido empíricamente. Desde hace un par de añitos. Y lo que me gusta es que lo que hago, y les puedo decir, es esta comida, que pues casi no tiene grasa, no tiene, muchas veces lo que hago no tiene carne. Entonces es bastante saludable y bastante fácil. Entonces no se asusten con la cocina y espero puedan realizar estas albóndigas. ¡Gracias! ¡Gracias!